Dos pequeños consejos en estas fiestas. El uso de ibuprofeno para prevenir efectos secundarios del alcohol. Ojo con ello. El ibuprofeno puede aumentar los niveles de alcohol en sangre si se toma en grandes cantidades, no en pequeñas cantidades. Otro mensaje, el omeprazol. El omeprazol es muy común que lo tomemos antes de grandes comidas. Solo en aquellos casos de pacientes con reflujo gastroesofáico, el omeprazol es eficaz. En los pacientes que no tienen reflujo, es un fármaco innecesario.